Amigos, bienvenidos a IWN Podcast. En este primer programa estamos con los dos amigos que se van a estar siempre aquí conmigo. Me llamo Dani Beck y está conmigo Leo. ¿Qué onda? Y también está con, bueno, ya es casi un hermano para mí. En todo lo que hacemos juntos estamos casi siempre, Isaías Sotelo. Buenas noches amigos, buenos días, buenas tardes, depende de cómo nos escuchen. Un saludo para todos ustedes. Dani, gracias por la invitación. Acuérdate que este proyecto lo tenemos de hace cuatro o tres años. Tenemos este proyecto de hacer un podcast juntos y hasta que se nos hizo. Así es. Y antes de empezar con todo esto, quiero agradecer a los amigos de Wrestling Online Plus que me invitaron hace una semana a comentar sobre AAA. Que también vamos a comentar aquí, pero sobre lo que iba a pasar en Triple Manía. Bien, amigos, comencemos con los temas calientes, diría yo. O cómo dirían ustedes lo que ha pasado en México. Sí, también. Bien, comencemos con la conferencia de ayer de AAA y lo que pasa en la noche 1 de Triple Manía. ¿Cómo la ven ustedes? Vamos por turnos. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¿Quién habla primero? Leo, adelante. Damos un segundo, damos un segundo. Perdón que me interrumpa tantito, pero este... No te preocupes, a mí. Sí, claro, bueno, pues yo creo que para empezar se ve interesante el cartel, ¿no? Yo creo que lo que más llama la atención para nosotros, que yo me considero como de la vieja guardia, pues son los duelos por las máscaras, ¿no? La ruleta que hizo la AAA, cómo formó los duelos. Yo creo que se ven interesantes y para mí es lo que llama la atención. Porque hay cosas como la lucha de Marvel en AAA, que eso pues yo creo que a nadie le interesa, ¿no? No sé qué público tenga, si realmente es al público infantil. Pero yo creo que... Yo creo que lo que más nos interesa a nosotros, pues, en mi punto de vista, que yo quiero ser como el lado un poquito más retro, es el duelo de máscaras. ¿Sí, Leo? Lo que pasa es que, por ejemplo, la lucha de Marvel es únicamente para cumplir con el convenio que tiene AAA y Marvel. Sí es para jalar a la audiencia, pero es para jalar a la audiencia infantil. Apenas vi un video de una persona que va en el super y se encuentra a las figuritas de Marvel. De Marvel de lucha libre, claro. Y está fascinado, te lo juro. Y lo gracioso... Era yo. Era yo. Espérate lo más chingado. Esta persona que lucha a los juguetes se emociona y no tiene ni idea de que luchan en AAA. ¿Qué edad tenía más o menos para dar una idea? Treinta y tanto. Ah, fíjate que a mí me gustan las figuras también. O sea, el concepto no es malo. Simplemente yo siento, no sé, en su opinión, que no ha pegado como tal en el público, ¿no? Bueno, yo tengo una duda. ¿Por qué el cambio tan drástico de nombre y aspecto? Porque se hacen referencia, pero bien podrían ser personajes independientes. Esa es la lucha independiente, hemos visto cosas así. Pero ¿cuál es mi punto? ¿Por qué no ser más directos con las referencias? Si al final de cuentas Marvel lo está autorizando, pues no sé, ser más directo con la referencia, dar un poquito más de publicidad. Con un poquito más de publicidad, tanto Marvel como AAA se benefician. Es que el problema no es Marvel, es Disney. Los derechos los tiene Disney. Sí, yo creo que ahí va más por el lado de los derechos, ¿eh? Son muy especiales. Disney con los derechos es muy especial. Exactamente. Sí, tienes razón. Pero yo no veo malo el intento que hacen Marvel y AAA. A mí me gusta, pero yo lo que veo es que no ha pegado. Por eso les pregunto a ustedes, no sé si ustedes ven otra cosa que yo. No, yo veo lo mismo. Yo veo un buen intento. Yo veo algo que tal vez atraiga. Yo tengo dos problemas. Primero es que, por ejemplo, hay algunos personajes que no me gustaron. O sea, la leyenda americana y el personaje que simula ser Capitana Marvel, igual que el personaje de Hulk. Aunque entiendo la referencia, no me gustó el personaje, no me gustó cómo quedó. Veo el aspecto, veo el aspecto, son más créditos. No me pasan. Eso en primera. Ahora, en segunda, si algo le ha criticado mucho el público mexicano a los americanos, es todo el drama, todo lo que dicen. Y de momento a tener a los personajes de Marvel, como pasó en alguna ocasión con la Capitana Marvel, que no sé cómo se llama acá en México, ¿verdad? Pero que se puso a hablar por el micrófono. A mucha gente le da pena ajena esos segmentos. Sí, el micrófono no es lo principal de los luchadores, la mayoría de los luchadores de aquí de México. Sí, no, güey. Muy raro. Sí. Es correcto. Yo creo que Marvel, más que para niños, va para otro público. Para el público que le gustan las películas de los Avengers, Iron Man y todo eso. Y tratan de atraer ese público, pero no creo que haya funcionado tanto como quisiera triple A y Marvel. Aunque lo ves por todos lados. Lo ves en un supermercado, lo ves en una importante tienda de ropa o de lo que sea, y lo vas a ver ahí a Marvel con los luchadores. Yo creo que la mercancía es buena. Esa mercadotecnia me gustaría más para que triple A manejara sus personajes del mismo Consejo Mundial. Pero yo creo que tal vez viene en la esencia del aficionado, ¿no? Que sabemos que personajes a lo mejor tienen algo detrás. Y ya estos que vemos, como dice Leo, también el tener, por ejemplo, el terror púrpura, pues a lo mejor no te dice nada. Ya viéndolo, sabes que es Thanos, pero la primera no te dice nada. Y a lo mejor, tal vez, como dice Leo, falta ese conecte, ¿no? Y también que el público mexicano adhiere los personajes, los compra, por decir así, pero sabiendo que viene algo detrás, ¿no? Que es un junior, que tal vez es su propio personaje, pero lo compra por lo que trae el luchador y que transmite de fondo que es su personaje, ¿no? Tal vez no un personaje inventado, por decir así. Fíjate que ese es un punto. El problema, por ejemplo, del terror púrpura, la leyenda americana y eso, es que tú sabes que no es el personaje de ese luchador. Tú sabes que ese luchador solo va a ponerse ese, ¿cómo lo puedo decir? Ese equipo para esa lucha. Sí, es correcto. Que el terror púrpura durante esa lucha. Acaba esa lucha y se quita el traje. ¿Por qué? Porque no es suyo. Sí, es la mejor. También está buena. Pero uno que le gusta la lucha libre no termina de adoptar a estos personajes porque sabe que la verdad, y lo voy a decir muy honestamente, no son reales, güey. No hay nadie detrás de estos personajes. Porque así como tienen ahorita un luchador designado, ah, pues mira, en México les llamamos, bueno, ustedes lo deben saber, personajes botarga. Sí, fantasía. Exacto, fantasía. No dependen de un solo luchador. Si un día el que interpreta terror púrpura se lastima o algo, pues le pueden buscar un reemplazo. Difícil va por el cuerpo. Pero es factible. No, pero ha sucedido. En la lucha de Marvel ya ha sucedido. En el primer triple manía estaba Lion Rush y después lo cambiaron. Exacto. Es que es eso. Son personajes fantasía. No tienen un dueño. No son para mí y para ustedes que nos gusta la lucha libre. Los personajes de Marvel solo son inventados. Fantasías por una lucha y se acabó. ¿Por qué no los adoptamos? Pues porque no son nadie. No traen nada detrás. No traen una historia detrás. Es más, ni siquiera traen el amor de un luchador que va a adoptar a ese personaje y lo va a hacer suyo. No. Sencillamente es un papel que a algún luchador le van a asignar por esa función y se acabó. Sí, es correcto. Hablaste conciso. Exactamente. ¿Y qué opinan de la copa triple manía? No tenemos nombres, pero nos dicen que... Bueno, se dice que podríamos ver al vampiro, a Latin Lover y alguna leyenda más, entre comillas, de Monterrey que haya estado por triple A. Al vampiro no creo, güey. ¿No crees que veamos al vampiro? No, güey. No, güey. Quería explicar mucho. Yo creo que si lo vemos, todos vamos a estar pendientes a ver a que él se lesiona, ¿no? En efecto. Yo creo que lo vemos, lo vemos entrar y salir. Sí, bueno, sí, exacto. Sí, pudiera ser. Como pasó en las últimas triple manías, que entró él y atrás vino Conan, o primero entró Conan y después vino él. Sí, cuidándolo, exactamente. Sí. ¿Sabes cuál es el problema con las leyendas de aquí de México? Que muchas sí ya están muy lesionadas, güey. O sea, muchas ya están de... Con trabajo se subieron al ring. Con trabajo llegaron. Y uno está más al pendiente de a ver si no se mate este güey. Sí. Y luego también se ve muy falso, digo, uno que es aficionado lo entiende, ¿no? Pero se ve muy falso que también los anden cuidando, ¿no? Sí. Así que por el bien de la lucha es mejor que no salgan. Pero son para llamar la atención, nada más en una lucha que las últimas copas permanían pasadas sin pena ni gloria. Sí, bueno, hubo una donde sí regresaron casi la mayor parte de las leyendas, que eran en la Ciudad de México, ¿no? Sí. Llamó la atención. Creo que fue de las primeras, ¿no? Sí. Ahí sí reunieron como la crema y nata, ¿no? Lo que pasa es que como fue de las primeras, trataron de ganar la mayor cantidad posible. Por eso le metieron a la leyenda. Sí, claro. Y aparte los luchadores también con gusto fueron, aunque hubo algunos que ni les pagaron, pero con tal de estar como reunidos todos, como que sí fue un evento, esa copa memorable, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que, bueno, y este, Dani lo va a entender mejor. En los gringos tienen la copa de André el Gigante, que es una lucha que funciona cada año, y perdóname lo que podía decir, güey, pero pinche trofeo te sirve más como pisapapeles o como adorno de zapatos que como un logro. Sí, por eso, desde el año pasado, esa copa no se hace más en WrestleMania, se hace el viernes antes de WrestleMania. De hecho, este viernes ya tenemos. Exacto. ¿Por qué? Porque es una lucha que realmente no importa. Se hace para ocupar a la mayoría de ustedes una que otra, uno que otro servicio, uno que otro momento destacado, pero fuera de ahí no sirve para nada. Oye, pero, ¿te imaginas que le dan un valor? Como el Royal Rumble, que el que gane, rete a la campeona, este es fabuloso, ¿no? Pero AAA ya tiene formatos parecidos. No te da una oportunidad directa, pero ya tienen, digamos que tienen sus címites. Sí, tiene muchos tipos, pero igual nunca se... Las copas que se ganan y todo eso después, si gana una primera, como es que se podría decir, ser el retador, después no se cumple. Viene uno de afuera y lucha por el título. ¿Sabes qué pasa? ¿Por qué? Bueno, esta es una opinión muy personal. La WWE funciona porque todo pasa dentro de la WWE. O sea, no se mete nadie. Y la historia es con los mismos que están dentro. Que si es una empresa tan cerrada, le da el privilegio de poder organizar las cosas con antelación de meses. El pedo de AAA es que AAA intenta organizar algo así. Un ejemplo, esto es un ejemplo. Digamos que el campeón de la Copa Triplemanía. Dices tú, bueno, tienes meses si quieres para organizar este pedo. Ah, pero un luchador importante sale de ahí con él, llega a la AAA, se presenta, y por sus tiempos, y como es nuevo y recién llegado y es famoso, a él lo tenemos como retador principal. Y hasta nosotros, como a Triplemanía, pues pasa a segundo o a tercer plano, depende de qué famosillo esté. Porque como la AAA tiene, digamos que puerta abierta básicamente a lo que entre, y como no necesita ser historia, pues los retadores de número uno salen por cualquier día. Salen por cualquier momento y por cualquier entrada. Sí, es cierto. ¿Isaya, me escuchas? Bueno, yo creo que eso. ¿Me escuchas? Sí, ahí sí. Digo, ¿no creen ustedes, pregunto, que la Copa que lleve el nombre de la empresa, ¿merecería un mejor lugar y un mejor trato? Sí. Sí, la verdad, sí. Como merecer, me lo merece, pero es que ya tienes todas las luchadoras, entre comillas, top, ya no tienes luchadoras, y es donde deberían estar esos luchadores, luchando por esa Copa, buscando algo importante en AAA. En lugar de que la AAA busque hacer feudos raros o luchas X con luchadores top, deberían meter a esos luchadores top en esa Copa. Metes luchadores top, metes leyendas y metes prospectos nuevos. Las leyendas dan de servicio a los fans, los luchadores top, pues son los que van a ganar la lucha. Y los prospectos le van a dar a conocer y se van a medir contra los grandes. Yo creo que puede ser el Royal Rumble mexicano, ¿no? Así descendiesen de ese nivel. Sí. Sí. Así, ¿no? Sí, podría ser. Sí, podría ser. ¿Te imaginas un solar de repente llegando ahí como sorpresa, no? O tal vez, no sé, un luchador emblemático, en este caso de Tijuana, no? Ah, no, a mí sí. Aparecer por unos, no sé, por unos, ya sabemos que Royal Rumble, pues así es, entran y salen, ¿no? Pero tal vez aparecer un luchador, no sé, emblemático de Tijuana que está en su ciudad, no importa que entren y salgan, pero ya con, con, que puse la gente, ¿no? Exactamente, o puede ser hasta un, un este, Halloween a lo mejor, como hemos visto, está mal, pero con que aparezca en el ring nada más en Tijuana, ¿te imaginas el hervidero de gente? Lo que pasa es que no, 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 eso va a ser un, si eso llegara a pasar sería un desmadre, pero chingón. Como dicen, ya está mal. Ah, pero su, sí, sí, sí. Va a ser que ese lugar se prenda, güey. Bueno, te la cambio, te la cambio, llega Halloween Junior apadrinado por Halloween, papá. Si es el caso, bien puede llegar toda la familia de Tijuana, güey. Ah, pero algo así, o sea, algo que tú digas, no, pues no manches, o sea, el Royal Rumble, como hemos dicho, lleva sorpresas, lleva de todo, ¿no? Así como tú bien lo mencionaste, este puede ser nuestro Royal Rumble mexicano, ¿no? Que todos estemos esperando esa copa para ver quién va a aparecer. Pero, esta sería en Monterrey, no en Tijuana. Ah, perdón, perdón. En Monterrey, entonces. En Monterrey te pueden traer un Latin Lover como leyenda, o para las mujeres un elegido, quizá. Pues Monterrey tiene toda una baraja para poder hacer algo de ese nivel, ¿no? Que estuviera simple A. Todo va a estar bien. Sí, algo así como a los que estamos hablando. Sí, puede ser. Bien, pasemos a las otras luchas. ¿Qué les parecen las luchas de la ruleta de la muerte? ¿Quiénes creen? Vamos primero a hacer lo mejor. No más lucha por lucha, sino no terminamos más. Vamos a ir entre las cuatro luchas. ¿Quiénes creen que pasen? ¿Y cuáles creen que va a ser la mejor lucha o la más aburrida? Te cedo el honor, ¿no, Leo? ¿Sabes qué pasa? Yo tengo un conflicto interno con varios participantes de la ruleta, porque a muchos yo ya no los veo en buena condición. O sea, si tú me preguntas qué pasa, bueno, por ahí en la ruleta tenemos a Saiko, que por su edad y por su lugar en la cartelera estoy casi seguro que va a llegar a la final. Pero si llega él a la final, pues entonces Rival va a perder la máscara a la de a huevo. ¿Crees que Kanek va a perder? Digo, ¿va a ganar? A gusto personal, tal vez sí me gustaría un poco ver un poco de la gloria de Kanek de nuevo. A mí. Por los que sabemos de lucha libre, sabemos que así como en la WWE el lego más grande era Hulu Hogan, en el toreo el lego más grande era Kanek. Yo no creo que Kanek acepte regresar para perder contra el Saiko, ¿no? Yo creo que... Estamos en el toreo, güey. Sí, pero yo no veo de ninguna forma, por mucho dinero que le paguen a Kanek, que él acepte perder ante Saiko, ¿no? Yo no sé de qué forma van a salir descalificados del Saiko, lo que tú quieras, pero Kanek no va a perder simplemente por el lego. Porque como lo digo, si en la WWE Hogan era el lego más grande, en el toreo era Kanek. Y ese ego es algo que no se quita hasta que, dicen por ahí está tres días después de muerto, se quita el lego. Bueno, te voy a decir una cosa. Ahora vamos a poner un ejemplo. ¿Tú hubieras pensado que Wagner iba a aceptar perder su máscara contra Saiko antes de que se diera su lucha? Sí, sí, buen punto. Te entiendo, pero... O sea, el lego está muy chido, el lego es muy fuerte, pero el dinero y saber que ya no está en la edad de conseguir tal vez algún mejor trato, tal vez lo orilla a perder, porque, oh, sí, pues sí, creo que vaya a perder. No estamos en el toreo y estamos en la casa que intenta construir al Saiko como su nueva cara. Que tal vez no tenga el nivel. Independientemente de eso, porque sabemos que en la lucha libre no exactamente gana el mejor. Y ejemplo hay de muchos. Un chingo. Yo creo que Saiko se va a llevar alguna máscara, ¿no? Para mí me queda claro, por la forma como armaron la ruleta, que yo creo que también ahí triple A regó, porque fue por dedazo. No fue ni siquiera como un acampalante o un sorteo. Yo creo que está bien puesto que Saiko va a quedar al final y se va a llevar alguna máscara. Eso dirías que... Con eso dirías que Saiko pierde las dos luchas que quedan. O sea, esta y la de Tijuana. Y sigo a México. Estamos en triple A, ¿no? Como bien dice Leo, ¿no? Pues, o sea, ganó la máscara de Wagner. Pues puede ganar cualquier otra. Además, si ves a los participantes, el único que tú dirías que se beneficiaría con una máscara nueva ganada y que tiene más trayectoria para futuros años, pues de entrada Saiko la tiene muy cantada, güey. Sí, es que yo creo que ese fue el error de la triple A, ¿no? Poner a Saiko yo creo que... O sea, se adivina que eso va a pasar, ¿no? Yo no creo que sea Saiko el que llegue a la final. Creo que a Saiko lo van a... De hecho, Saiko creo que va a ganar esta lucha contra Canek y va a ser otra lucha en Tijuana. Pero aquí en Monterrey creo que la gana y al final, con la máscara veo un Elia Park rayo de Jalisco. Lo que pasa es que yo vuelvo a lo mismo, ve a la edad de los demás participantes, ve al Rayo de Jalisco, ve al Rayo de Jalisco, ve a Elia Park, ve a Blue Panther, ve a Canek, por Dios. La gente ya, esa gente ya está muy grande, va, porque ganan una máscara estaría chido. Pero a ninguno de ellos, o sea, quitando a Saiko de la mesa, para todos los demás, ganar una máscara más ya no afecta. O sea, Elia Park, perdóname, pero ya no le hace falta una máscara nueva para ganar. Ya floteemos, es más, ni siquiera al Rayo de Jalisco. Lo mismo que ya están en esa edad. No sé, siento que la lucha de entrada no sería muy dinámica, porque, por ejemplo, al Rayo de Jalisco y Canek, velocidad no tienen. Eso sí. Fíjate que yo platicé con alguien en medio de Acapulco, un luchador muy reconocido, que incluso tiene tratos con los directivos de ahí, de trabajo y todo. Y él me dijo, porque yo le dije lo que le estoy diciendo, dice, mira, es triple A, a mí no me asombraría que todavía no esté el ganador. Y tal vez sobre la marcha vayan cambiando los resultados, dependiendo del público. Esa es otra también, ¿eh? Oye, sí, güey. Y él está dentro del medio, él no fue cualquier persona que me lo dijo, porque yo le pregunté por un ganador y me dijo esto que me dejó pensando. Digo, oye, pues sí puede ser. Que, por cierto, nos estamos olvidando de otros participantes de la ruleta. Que Pentagona, Último Dragón, pero no creo que Último Dragón pierda la máscara. Último Dragón está ahí porque este evento va a estar en streaming por todo el mundo y necesitan un nombre para que lo compren. Pero no creo que ellos pierdan. Yo no digo que ellos pierdan. Yo lo que digo es que me equivoqué porque dije que el único con trayectoria y edad era Psycho Clown y no es cierto. Está Penta. Es que ese es el asunto, está Penta. Y como está Penta, ¿sí te creería que Penta llegara a la final o Penta fuera el que se llevara la máscara? Digo, no creo. Y por Dios santo que no creo que lleguemos a ver un Psycho contra Penta de máscara contra máscara. No, eso ni soñando, ¿no? Tan solo por contratos de Pentagón. Bueno, de Penta no creo que sea posible. Pero a mí se me hace la lucha más atractiva de todas, la de Penta contra el dragón. Esa sí la quiero ver porque es el choque de dos estilos totalmente distintos y dos generaciones. En efecto. Fíjate que a mí me interesa saber cómo se va a mover el villano en las luchas. Sí, es correcto. Es el corazón, el villano, ¿no? Es que dejan el corazón regado por el ring. Sí, no, el villano se muere en línea, güey. Y yo sí tengo, sí, neta, y lo digo genuinamente, villano ya será grande. Pero tengo una curiosidad de ver cómo se desenvuelve este güey. Sí, porque muchos lo han perdido, ¿eh? En el frente tiene a otro luchador que también muere en la línea, L.A. Park. Bueno, L.A. Park lo que pasa es que ahorita ya es más como Blue Demon. Sí, lo da todo, pero todo de lo que le queda. Tampoco es que le quede mucho tiempo al traje de L.A. Park. Y si te das cuenta, L.A. Park en sus últimas luchas recurre mucho a objetos por años. Y llega muy mal la condición física de L.A. Park, ¿no? Por las enfermedades que ha tenido. Y las lesiones. No es lo mismo que desenvuelve al fantasma. Exacto. Es que, chécalo, chécalo. L.A. Park ya no tiene la condición y tiene muchas lesiones. Por eso se repite. L.A. Park y Blue Demon, lo que no me gusta actualmente es que recurren demasiado a los objetos foráneos. Recurren demasiado a la trampa. O sea, ya no hacen tanto como en sus últimas épocas. Y es entendible, es totalmente entendible. Pero eso también vuelve que en una lucha, digamos, limpian el cuadrilátero que son los menos atractivos para mí. Sí, es correcto, Léo. Es correcto. Coincido contigo totalmente. ¿Creen que la lucha de Blue Demon Jr. y Rayo de Jalisco sea ya menos atractiva? No, al contrario. Yo creo que la cereza del pastel. Yo los veo muy parejos y esa fue muy bien pensada por la rivalidad que ellos traen. En mi opinión personal, aunque el Rayo de Jalisco, digo, de la condición de todos, creo que el que en peor condición trae ahorita es el Rayo. El problema es que no deja de ser el Rayo de Jalisco. Ese es mi pedo. Mi objetivo quiere creer que es el peor de la ruleta. Pero después de la nostalgia del Rayo de Jalisco y me es imposible no querer ver su lucha. Sí, yo creo que no hay forma en cómo el Rayo le pueda ganar a Demon. Demon está en su momento, tiene buena condición física, se ve un luchador maduro. Ahora sí que para mí está en su mejor momento Demon y yo creo que no hay forma en cómo el Rayo le gane. Así como yo no veo una forma en cómo Psycho le gane a Kanek, yo tampoco veo cómo el Rayo le pueda ganar a Demon. En eso tal vez no estamos de acuerdo, pero yo sí creo efectivamente que Demon va a ganar a Rayo. Y no se olviden que Rayo de Jalisco entró a la Cueva de León. Está en AAA y en AAA no solo tiene Blue Demon, Elia Park, Kanek. También está la nueva generación Dinamita que puede hacer de las suyas. Yo creo que en un punto la va a perder Rayo. No creo que sea en esta vez, pero yo creo que en un punto a eso llegó a AAA, obviamente. ¿Sabes qué pasa? Aunque Rayo pierda la máscara, no sé, digo, yo lo pongo sobre la mesa y les pregunto a ustedes dos. ¿Preferirían ver al Rayo perder su máscara en esta ruleta o perder su máscara en un ángulo que involucre a todos los Dinamita existentes? Sí, buena pregunta. Es que yo creo que si fuera por nosotros, a lo mejor sería bueno precisamente un duelo final que fuera así. ¿Te imaginas el duelo final Demon contra Rayo en Monterrey? Ahí la pierde el Rayo con todos los honores, ¿no? Porque aunque yo sé que, o estoy seguro que va a perder Rayo, estoy seguro que no le va a vender barata la derrota a Demon también. Pero el problema es que, ¿crees que se dé esa lucha final? No, no, pues obviamente no, pero yo me refiero que si me hubiera gustado que hubiera perdido en esta ruleta o en este torneo el Rayo de Jalisco ante un digno dirbal, que puede ser hasta Canec. Lo que pasa es que, bueno, sí, tienes razón, sería un digno final siempre y cuando la construcción de las ruletas sea buena, que no sea que a la mitad ya le perdamos el interés o que las luchas se alarguen demasiado. No creo que se alarguen mucho. ¿Ahora ustedes creen que pegue este formato de hacer un año un torneo de este tipo? A mí me gusta la idea y creo que probar no está de más, pero ¿ustedes creen realmente que pegue este evento? ¿Un evento te refieres a triplemania? Me refiero a llevar una rivalidad de este tipo en todo un año. A mí se me hace un buen experimento, pero lo que quiero dar a entender es que si en diciembre diremos, no, pues fue un éxito llevar estas rivalidades en todo un año. A ver el año que viene, ¿cuáles siguen? ¿Sabes qué pasa? Que lo tienen que hacer interesante. Yo sé que suena muy lógico, pero no, a ver, me explico. El problema es de que sea un año, es que es muchísimo tiempo, muchísimo. Dani, no me dejarás mentir, cuando los americanos extienden un feudo unos cuatro meses, ya se nos hace eterna la estupidez. Sí, pero Anisto, desde un Western Mania al otro, recuerda a John Cena con The Rock, estuvo todo un año. Ah, sí, pero ¿cuántas apariciones estuvo The Rock? También lo inventes. Sí. Sí, o sea, una rivalidad de un año, ah, pero con tres apariciones, o sea, sí, casi no juego. Esa es una rivalidad, sí. Bueno, sí, pero aquí ellos los tienen presenciales. Lo que yo digo, que tengo miedo, y esto sí es un miedo genuino, de que se extiende tanto, que es todo un año, que la gente, tanto conocedora como casual, le pierda el interés. O sea, la tripla se la tiene que ingeniar para que esta madre siga siendo interesante ahorita en seis meses. Oiga, ahora acuérdense, no sé, hace muchos años si escucharon el rumor, o yo soy el más ruco de los tres, cuando decían que el Hijo del Santo y Blue Demon se hablaba de una posible lucha de máscaras, pero con tres sedes para las tres luchas, que era obviamente Monterrey, Tijuana, y la final en el Estado Azteca. O sea, eso fue hace años, y todos los aficionados dijimos, no, pues es impensable una rivalidad, sí, como dice Leo, de tantos meses, ¿no?, en tres ciudades diferentes. ¿Qué diría el Hijo del Santo ahora de decir, bueno, pues nosotros no tuvimos tan pronto de jugarnos las máscaras, si no se hizo, y ver esta ruleta de la muerte en un año y con tantos meses de diferencia, ¿no? ¿Se escucharon ese rumor o nada más yo? Sí lo escuché, pero yo escuché ese rumor, no sé si tenga muchos pocos años, la verdad no recuerdo bien, ya tiene, sí, más de, creo que más de ocho sí tiene, que lo llamaban de dos a tres caídas, que iba a ser en tres eventos diferentes. Pero bueno, no, simplemente no, no creo que no. Imagínense que eso hubiera sucedido de verdad, conociendo al Hijo del Santo, que no le gusta perder su máscara, y Blue Demon, que no le gusta perder su máscara. ¿Sabes qué hubiera pasado? Hubiera entrado un tercer luchador de metiche en alguno de los eventos, y por X o Y razón hubiera terminado en esa lucha. O sea, que la lucha final, en lugar de ser un mano a mano, hubiera sido un triangular. Y el tercer luchador por metiche iba a perder su máscara, porque tú ya lo dijiste muy bien, ni Blue Demon Jr. ni el Hijo del Santo van a perder sus máscaras, no, manch, santo. Es más, antes Rusia acaba con el mundo, a que estos dos se quiten su máscara. Oye, por la lucha de todo por el todo, cuando fue lo del toreo, ¿se acuerdan que con ese fue el cerro jazo del toreo de Cuatro Caminos? Empezó inicialmente siendo Hijo del Santo contra Elian Park. Ya, firmado así los dos, fueron metiendo luchadores, y la parte se salió precisamente por eso, porque él decía que el contrato ya estaba firmado entre ellos dos, nada más. Y terminó siendo un relajo, ¿no? Güey, cuenta, cada vez que el Hijo del Santo apuesta su máscara, no me están viendo, pero estoy haciendo comillas, siempre hay un luchador obvio. ¿A qué me refiero con un luchador obvio? Aquí hay un luchador que tú lo ves en la cajeta de la y dices, este güey va a perder la máscara, ¿no? Siempre. Sí, sí, sí. Pobre luchador, ¿sabes que este güey va a perder? Oigan, pero la golpiza que le puso, ahora sí que el final del todo, por el todo en el toreo, démosle una golpiza al santo, ¿no? Ah, sí, bueno, pero yo creo que ahí ya desquitó este rey de los pasados, porque el próximo me cansa. Pero a eso voy, o sea, en el torreo de cuatro caminos, en ese final, si hubiera sido santo, démosle la parte, ¿no? Porque nomás en la lucha anterior le puso una maraquiza al Hijo del Santo y yo creo que muy pocos le han pegado como ese día a démon le pegó al santo, ¿no? A ver, les voy a comentar una cosa. Pensando un poquito, y ya este, bueno, al menos yo doy por terminada mi parte en cuanto a la ruta. Yo pienso que démon le gana al rayo, que L.A. Park le gana al villano, que Kanek le gana a Saiko, porque ahorita que lo pienso, Saiko se puede librar en la siguiente ronda, no es necesario que se libre desde un inicio. Sí, sí, sí. Sí, eso no lo había pensado, porque sí, no se condena el que pierde automáticamente. Sí, sí, le pone más interés incluso, ¿eh? Y de hecho, por eso te digo, tienes razón, Kanek le va a ganar al Saiko por el ego de Kanek y por lo que quieras, pero yo siento eso. Ahora, en la única que yo si no te puedo decir un ganador, es en la cuarta. Porque, obvio, yo sé que lo más fácil sería decir que Penta gana, pero ahí no quiero soltar una predicción. Yo ahí sí, neta, 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 quiero llegar en cero, así que me sorprendan este par de Kronk. La lucha más interesante para mí, que es Penta y el último dragón. Sí, es buena esa lucha. Dos generaciones distintas, ¿no? Ahí nos va a hacer un encontronazo. ¿Ya? Ok, seguimos con la lucha de parejas en triple amenaza. Los hermanos Lee y Oni Superstar, mejor conocido como Johnny Mundo, Johnny Impact, Johnny Morrison y otro nombre que tenga por ahí. y junto a Taudos se enfrentan a Ladero Kid y un luchador sorpresa. ¿Quiénes creen que sea el luchador sorpresa? Muy buena pregunta, ¿no? Debe ser precisamente alguien de ese nivel. No te creas. No, por sorpresa puede ser cualquiera. Y más que de nivel, pues tiene que cumplir porque, ¿cómo marcas el nivel? Por talento, pues todos ahí lo tienen. Por campeonato, pues yo creo que hay uno por ahí que por ahí fue un bastardo coleccionista que pues que los va a dejar todos atrás. Sí, es correcto. ¿Quién que sea de extranjero el luchador sorpresa? Pues suena eso, ¿no? Por ver cómo está conformado a mí me suena alguien extranjero, ¿no? Yo digo que va a su chingo. Sí. Va a ser alguien extranjero. Va a ser una estrella de Jueras. Sí, exacto. ¿No creen que pueda ser Daga, por ejemplo? Pues sería bueno, entienden con qué responder en esa lucha, pero pues suena o huele como extranjero, ¿no? Dicen por ahí si camina como pato, ¿se hace como pato? Es Gatón. No mates. Bueno, pasemos a la siguiente lucha, una lucha que no se entiende cómo salió, pero salió. Pagano, Bandido y Talla se enfrentan a Andrade, el ídolo cibernético y la actual campeona reina de reinas Leona Puraxo. Sí, está muy rara esa lucha, ¿no? Está muy rara. Te voy a decir una cosa. Aquí alguien salaba azúcar glas y escribió los primeros nombres que se encontró. Sí, dame lo que te voy a decir, pero ¿qué pedo? El chiste era usar a todos los que tenía los pudieron haber metido en la copa triple manía y se ahorran este pedo. Independientemente de que la lucha esté buena o no, sí, es que ¿cómo llegamos a esto? ¿Qué pasó? Se vieron en los vestidores, se cayeron mal y dijeron nos vamos a partir la madre o cómo? Bueno, Talla tiene que luchar por el título contra Deona y Pagano tiene una rivalidad con el Cierro del último que pasó en Rey de Reyes. Voy de acuerdo. El problema es que no estamos viendo un mano a mano de Pagano ni de Talla. Los estamos viendo en una lucha multitudinaria que eso es de tres contra tres. Esto en una función normal de triple A te la creo, pero estamos hablando del Magno Evento y en el Magno Evento tenemos dos equipos random unidos. Si te hubieras imaginado Andrade y Cidernético el equipo. Eso es lo que, lo raro, lo de Andrade y Cidernético juntos. ¿Creen que fusionen? No, yo creo que no. Es más, yo creo que van a perder por eso. Hay mucho ego ahí. Uh-huh. Que también esa es otra. Está cantadísimo que Pagano, Bandido y Talla van a ganar. Sí, sí, también. Me hubiera gustado ver más un bandido contra Andrade solos, ¿no? Eso hubiera estado chido. No dirá que pase tal vez en las otras noches, ¿eh? Sí, sí, sería fabuloso. O un Pagano cibernético también se me antoja un mano a mano, ¿no? Eso se va a dar, eso sí se va a dar, eso a huevos se va a dar. No olvidemos que tienen que calentar rivalidades para llegar a México con triple manía por lo alto, tirando toda la casa por la ventana en Ciudad de México y en estas dos triple manía van a calentar todas las rivalidades posibles y Talla y Diona lo más seguro que lleguen a México y Pagano y Ciber también. Sí, es correcto. Y se me antoja también Talla con Talla en apurazo, ¿no? Talla trae un nivel también, ahora sí que ha crecido mucho desde que se fue el triple A. Pues Talla ha dado más a la lucha que al drama, que eso ya es una ventaja. Sí, sí, cierto. Pagano con el Cibernético va a ser una carnicería total, eso va a ser, ahí va a haber sangre, un chingo. Y el problema, no sé ustedes qué opinan, que yo, el bandido está como que sin plantas. Sí, yo también lo veo así, como tú dices, como que en esta tercia como que ahí puede estar o no estar y da igual. Sí, no güey, es más, si quitas a Bandido y a Andrade, esto bien pudo haber sido una lucha mixta. Atractiva también. Y también atractiva. Sí, correcto. Porque no es que Bandido y Andrade traigan un pleudo. Sí, no, no es para nada. Son como que los únicos dos que sí me quedo de, o sea, sí está chido, pero solo los metieron para rellenar. Se ven como como Dines, ¿no? Ajá, es más, si es el caso, me hubiera gustado más ver, por ejemplo, a Pagano, no es cierto, me confundí de nombre, a Bandido haciendo equipo con Laredo Kid en la lucha que te mencionamos. No, pues ahí estaría de lujo, ¿no? Digo, te imaginas a un Bandido y a un Laredo Kid contra Johnny y Tauro contra los hermanos que no manches. Sí, bien lo pudieron dejar como sorpresa, también, incluso dejar sorpresa y entra Bandido, pues, ya te das una idea. ¿Hubiera funcionado igual? Porque digo, sí, son del estilo de nuevo. Sí, sí, exacto, es correcto. Bueno, pasemos a la lucha super estelar de la noche, una de la triple manía. El megacampeón, el hijo del vikingo se une a Fénix para enfrentarse a los super party los Young Bucks. Oye, por ejemplo, ¿te brincaste en la lucha femenil? Sí, esa es también que está rara, ¿no? Aquí no hay lucha femenil. No hay, no hay lucha, no, entonces, no, eso es en la noche de dos en triple manía Tijuana que ahorita lo hablamos. Me equivoqué. Aquí vamos, aquí lo que hay en la segunda, en la tercera lucha es una lucha mixta. Sí. Porque no tiene mucho sentido la lucha mixta de esto. Bueno, pero ahorita no hablemos de eso, estamos en la noche uno, yo me equivoqué, no nos salgamos del tema. Yo también. ¿Sabes si el hijo del vikingo Fénix contra los Young Bucks? Ajá. Vamos a tener un festival de movidas y vuelos desgraciado, güey. Así, algo desgraciado. Super superkicks para todos. De parte de los Young Bucks, sí, porque no es como que el hijo del vikingo y Fénix hagan muchos. De un lado vamos a tener superkicks y del otro 450. Ah, eso sí. Eso sí. Que yo solo espero que el Fénix no se lesione porque últimamente yo creo que la lona no se va a manchar mucho de sudor la lona, ¿no? La lona, la primera fila. Van a ser mal las cuerdas, ahí sí las van a tener que limpiar mucho porque son las que van a tener la suela de los zapatos de ellos y todo, ¿no? Ajá. Que fíjate que con el vestimiento del hijo del vikingo no es como que vaya a salpicar mucho. Va a sudar de amadres, pero no va a sudar nada. Sí, es correcto. Ese güey está en muestro. Mira, la lucha va a ser un espectáculo de movimientos. Sí, se ve. Un spot fest y va a estar chingona. Sí, se ve buena, se ve buena. Dentro del estilo aéreo se ve buena. ¿Quién desea que gane? ¿Quién desea que gane? Digo, porque si nos vamos al... Estamos en triplomanía, estamos en México, tienen que ganar el hijo del vikingo. Sí, tienen que darle credibilidad como campeón también, ¿no? Es que... El problema es... Depende de aquí por qué los unieron y para qué los unieron también. Porque no sé si Fenix quiere retar después de la lucha al hijo del vikingo o los Young Bucks quieran retar al hijo del vikingo por el título. Yo lo que siento y es un... Yo lo siento ¿Por qué? La primera opción. Siento que Fenix va a retar al hijo del vikingo. Porque los Young Bucks no es como... Ellos todos luchan en parejas. No es como que vaya a agarrar Nick Jackson y va a decir yo quiero ser mega campeón. No. ¿Y si trae un luchador sorpresa y sea Kenny Omega? No creo por la cantidad. No, no creo. La lucha de lesiones que trae no creo que se cuere tan rápido. Otro comodín de lujo. ¿Quién sabe? ¿Sabe qué? Ajá, perdón, perdón. Pero ¿sabes qué pasa? Yo no creo que sea Kenny Omega porque no creo que esa sorpresa la suelten en la noche o no. O sea, llega el fin. Imagínate esto. Ganan los Young Bucks, ¿no? Y al final le dicen te tenemos una sorpresa y suena la música de Kenny Omega entra él y dice te veo en Ciudad de México. Sería bueno. Eso estaría estaría chingón. Sí, chingoncísimo. Pero sí me gustaría que el hijo del vikingo le ganara a Kenny Omega, güey. O sea, primero no me lo tomen a mal pero ya no quiero ver el megacampeonato como adorno de algún extranjero. O sea, siento que el megacampeonato ya lo tienen que dejar como el megacampeonato, no mames. De hecho, los títulos importantes de AAA están siendo adornos en EIP y EIP. Sí, sí, es correcto. El que más le está tratando de defender es Diona. En EIP pone los dos títulos del juego, el de Ring of Honor y el de AAA. Siempre se van para el Ring of Honor pero también no pone el de AAA. Y fuera de Diona por Atson, nada más. No sé ustedes pero yo recuerdo el infame reinado de Kenny Omega como megacampeón. Estaba bien chingón verlo entrar con sus campeonatos mientras su manager cargaba el megacampeonato como si nada. en el último triple maníaco tenía que haber ganado Andrade pero como el viernes había perdido el Impact EIW dijo que no lo pierda que siga deteniendo y siga siendo campeón para que no pierda dos días seguidos. Sí, esa lucha fue una decepción ¿no? Dieron yo creo la mitad de su potencial. ¿Sabes qué pasa? Que esa lucha no terminaron de ¿cómo lo puedo decir? De coordinarse como que eran buenos pero no tuvieron química. Ha pasado y ha pasado muchas veces que dos buenos luchadores no más no la arman juntos. Sí, sí. ¿Qué pasó cuando se enfrentó a Rey Misterio? ¿Ustedes me dirían que fue la mejor lucha de ese año? No, no fue una decepción también de hecho. Se esperaba mucho de esa lucha. Pero yo creo que eran sin más todo México. Sí, sí. Se esperó muchos años para tenerlos frente a frente. Y no fue buena. Y no fue sí, no, no fue bueno. Ellos son muy buenos pero no tuvieron química puntos ni peso. No, y Conan también hizo de las suyas esa noche ¿no? Bueno, es que cada que sale Conan en una función es correcta. Sí, es correcto. Ahí los hijos del vikingo me parece que puede pasar como bien dice Leo cuando en el toreo el hijo del santo hizo tercia con Aristóteles ganaron la lucha se volteó Aristóteles y el reta al hijo del santo así de la nada por el campeonato que posteriormente le quita. Eso puede pasar ahí. Puede que gane hijo del vikingo y Fénix y Fénix con todo el deportivismo le puede cantar el tiro derecho ¿no? Sí, como poder puede. Es que ahora también piénsalo ¿qué rumbo tiene el megacampeonato? O sea, me explico ¿quién diría que es el siguiente rival en un sentido lógico del hijo del vikingo? Sí, no hay ¿no? No, desde que no ganó como que no hay rumbo fijo de quién es su rival contra quién va a ir no está cantado contra quién va ahorita al final de triple manía. Si tú me dices ahorita en la noche uno va contra tal está muy difícil no hay quien todo lo que me dice regrese Kenny Omega. Sí. Aunque ¿no creen que Saiko merece una oportunidad? Sí, eso de por sí. Sí, Saiko merece merece. El problema es que Saiko sí merece otra oportunidad efectivamente pero siento que no todavía ¿por qué no todavía? Porque el hijo del vikingo aún le falta demostrar más como megacampeón antes de que se lo quite Saiko que si se llega a dar esa lucha no creo que se lo quite al primer intento pero insisto al hijo del vikingo todavía le falta demostrar que está fijo en el nivel estelar de una cartelera pero fijo que porque hay parte de la población y muchos luchadores porque tú viste lo que dijo el pirata Morgan Dale muchos luchadores y mucha gente del medio todavía no lo ve como un estelar si es correcto y aparte si pensamos que Saiko gana una máscara este año y encima el campeonato pues yo creo que sería mucho ¿no? si sería demasiado pero de que lo va a tener en un punto lo va a tener y bien merecido ¿no Saiko? ah no mira el megacampeonato va a regresar a Saiko ese es un asunto de wey va a pasar no sabemos cuándo pero va a pasar uno va a ser la cara nueva de hecho ya es la cara de la triple A dos la neta es que ya lleva ya esperó un tiempo ya creo que es merecido que Saiko lo recupere yo solo pido e insisto que le den al hijo del vikingo el chance de demostrar que él ya está para quedarse fijo en la estelar porque no el campeonato y que al cabo de dos semanas lo volvamos a ver en las luchas de rejamos increíbles a la mitad de cartelera si tienes razón que lo refrenden un rato tiene con que salir adelante muy bien ahora pasemos a la noche 2 hace dos días bueno depende de cuándo lo escuchen hoy es 30 hace un día en realidad el 29 en Tijuana triple A anunció la segunda fecha de triple manía la noche 2 que será en el estadio caliente de los solos de Tijuana en donde anunciaron en realidad son cuatro son cinco pero anunciaron cuatro luchas de diez que van a ver dijeron que eran diez pero anunciaron cinco la primera serie de puro luchador tijuanense donde veremos al nuevo es al nuevo personaje de triple A Rey Yolo que sale con la camiseta de los Yolo de Tijuana que atrás de este alguien que conocieron en triple A como String Tiger y luego vienen las semifinales de la ruleta de la muerte que ya dije que para mí veremos un Elia Park no sé si con un villano o un rey bueno un villano no va a ser un rayo de Jalisco o un Cane y luego vendrá una de las luchas que será interesante en Tijuana para mí la ruleta femenina de la muerte que serán ocho luchadores en más en una jaula y las dos que quedan más adelante lucharán en esa misma noche por la máscara de ellas ¿cómo ven esa lucha? pues no sé dónde van a tener esas mascaradas ¿no? ¿tienen luchas de mascaradas triple A? y de seguro van a traer a alguien más ah eso voy van a traer ¿verdad? pero sabemos lo más seguro que Lady Shani y Edra chica tormenta se inflama por aquí escuché el rumor de que la Jedi iba a perder la máscara si anda reyse ese rumor que yo también lo he escuchado que no será descabellado no la verdad es que te estoy viendo con esto siento que a ella no le haría ningún daño perder la máscara no al contrario no la catapultas se va a volver icono si porque esa mujer derrocha sensualidad y quítale la máscara pues vean o es te digo una cosa bien honesta la hija creo que de las pocas que yo digo al chile le iría mejor sin máscara si si fácil 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 y le quita la máscara a Sansón y mira ahí está ya la pareja más adelante ¿no? es de acuerdo que si le quita la máscara a Sansón el trío va a perder un poquito del chiste pues yo no creo los tres se ven galanes y recuerda lo que pasó con sus papás yo creo que Sansón por ahí es el camino más adelante porque la máscara se ve inexpresivo con la máscara no les afectó mucho pero también yo creo que a la nueva generación les hace falta consolidarse bien y ya que estén bien fijos y ya que han hecho un buen camino ya entonces sí vamos desenmascarando sí 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 les falta tiene razón cuando se encara lo desenmascararon traía ya un bagaje atrás exactamente que se emprendaba eso no es lo mismo desenmascarar a alguien que ya no le afecta porque ya está en un buen estatus a desenmascarar a alguien que pues relativamente lleva poco tiempo relativamente yo creo que sí pero pues como dice Leo creo que a la hiedra le va a ir bien sin la máscara recuerden que es hija de sangre chicana y el carisma lo heredó totalmente si con máscara hace hace eso en la gente que la prende y tiene muchos fans ahora sin máscara no mames es que es que es eso la hiedra la hiedra perdóname la vida pero a la hiedra te la quedas viendo y no exactamente porque lucha muy chingón sí pero pero la verdad ahora imagínate si la hiedra se quita la máscara y resulta estar guapa la mujer es como de ya valió madres o sea si la mujer está guapa ya valió madres porque no vas a tener una función en la que no salga sí exacto fea no es tampoco es no yo estoy seguro pero fea fea no es no yo no yo no creo que sea fea pero mi punto es que de todas las que hay a ella es a la que más le conviene perder la máscara o sea sí sí claro piensa el daño que daría Lady Shani por ejemplo perder su máscara la manches sí yo veo la hiedra ahí también como la lo que pasa es que Flamer es un poquito y bueno es una opinión muy personal ¿vale? pero siento que Flamer no destaca tanto si pierde más la hiedra le va a hacer daño pero tampoco es como que la gente diga no manches Flamer pues Flamer se ve muy guapa también ¿no? pero yo creo que si destapas a la hiedra pues trabajas en Flamer para que sea el próximo suceso de la hiedra y que venga atrás de la hiedra ¿no? lo que pasa es que si ahorita desenmasca la Flamer sí estaría sí sería un suceso pero siento que uno tan grande prematuro ¿no? como estamos hablando de Sansón que los dos coincidimos en que es muy prematuro así también en Flamer ¿no? sí yo siento que en Flamer hay que trabajarlo un poquito más para que ya tenga más sentido ah mal sí 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 coincido también que también pueda sacrificar a chicas que ya tiene bastante tiempo con máscara en la lucha libre pues puede ser pero eso de tener al borreguito sacrificable cantado estaría muy feo o sea me explico es como lo que dije hace rato cuando se mete un luchador y con todo ver el nombre dices este va a perder la máscara sí chica tormenta si pierde la máscara yo la veo dos tres funciones medio año pero no más ¿no? sí no siento que a ella sí no le convendría la máscara ya es un punto distintivo y aunque no digo no digo que sea mala obviamente pero no sé siento que sería sacrificarla por un por un momento choqueante es correcto bueno pasemos a la otra lucha que se anunció la estelar bueno una de la estelares dijeron los Hardy llegan a triple manía Jeff y Mark se enfrentan a los hermanos Lee Dralístico y Dragon Lee eso tiene un un nombre clarísimo ¿sabes cómo se llama eso? ¿cómo se llamaba? Fan Service estamos de acuerdo que todos queríamos ver eso no pensamos que fuera a pasar no es como que vaya a ser la lucha más dinámica porque Matt Hardy ya está muy lesionado y Jack Hardy aunque aún aguanta ya no es el mismo o sea el Jeff Hardy ahorita que el Jeff Hardy de ponle tú hace 10 años sí también o sea no es lo mismo que aquel WrestleMania 16 donde atravesó Exo lo atravesó sí no no es lo mismo ahorita lo intenta y lo tenemos hospitalizado dos años aunque déjame decirte que la última semana se aventó desde la ventana en un en un Dynamics y se tiró desde la ventana del gimnasio se aventó para abajo dime que no fui el único que vio el colchón bueno eran cajas no colchón bueno pero no pero si no es el punto yo voy de acuerdo vamos a quitar un poco el significativo del lado y voy a hacer la lucha está interesante el personaje realístico me sigue pareciendo espantoso pero la lucha va a estar buena como dice Leo es un fanservice pero pues yo creo que es un rujo tenerlos en México tal vez no es un mejor momento lo que sí yo veo que van a tener enfrente a los chavos revolucionados así que van a tener que aplicarse porque estos estos hermanos le traen el ahora sí que al máximo no hay el el cronómetro y a ver cómo le hacen para aguantar ese ritmo bueno te hablan experiencia son gente como aquí es una lucha de experiencia y maña contra juventud y pues si son juventud netamente porque va los hardy ya no están al mismo nivel pero no tienen suficiente colmillo maña y experiencia para llevarles la lucha son ingobernables los Lee sí va a estar buena va a estar buena y si te soy honesto a mí me gustaría que ganara los Lee y te voy a decir por qué porque siento que a ese equipo les hace falta una victoria de ese tamaño para que la gente los toque en serio y para consolidarse bien como pareja sí sí de hecho son los que ganan más con una victoria que si pierden los hardy no pasa nada si pierden los hardy los van a seguir ovacionando exactamente si a ellos no les va a pasar nada sí sí exacto y no le gustaría tenerlos juntos aquí en México no le gustaría ver en triple manía de Ciudad de México un cuadrangular de parejas entre Chef y Matt los hermanos Lee FTR por el título y sumamos a los luchas brothers ok fíjate que si me gustaría ver a los Lee contra FTR estaría muy chido los luchas contra los hardy boys yo creo que todos hemos fantaseado sí sería un interesante cuadrangular por el título de parejas que alguna vez se tiene que defender bueno estás hablando de triple A maestro eso pero bueno y lo voy a decir de una vez algo que falla mucho en México es que los campeonatos son plato de segunda mesa de cualquier fútbol sí no entiendo pero no tienen de otra no tienen continuidad no ni tienen respeto sí exactamente no respetan ahorita el hijo del vikingo pues ponle tú que hace lo que puede así que digas muy claro Megacapu no es de otra sí está defendiendo el pero ahora sí es muy poco lo que se defiende es muy poco lo que se hace con estos campeonatos y bueno al consejo no lo vamos a meter en la conversación porque ni me acuerdo qué campeonatos tiene pero bueno ahora cambiamos de tema porque ya AAA ya fue suficiente por hoy y Doria no nos va a pagar para que sigamos hablando por él hablamos de lo que sucedió en Caos que el cartel está interesante pero no sucedió dicen dicen que es un pedo con los permisos que de por sí la arena no cumplió el procedimiento exactamente eso es lo que iba a comentar en Monterrey hay una ley que tú tienes que ir a la comisión de boxe y lucha y ellos te tienen que autorizar todos los pasos que tengan ahí y en la arena coliseo de Monterrey que tristemente dicho sea el paso va a cerrar sus puertas y va a cerrar sus puertas no se pudo hacer y no tenía todos los permisos aunque cuando se canceló ya empezaron los rumores de que no vendieron tanto no hacían esto ni hicieron lo otro pero la realidad es que los permisos no tenían permiso para poder hacerlo dime una cosa neta neta crees que el patrón Carlito y Conan Vick que aunque tengo mis reservas crees que ellos no venderían boletos si bueno yo me hice una si dime no dime no dime lo que iba a decir digo algo yo de Conan Vick bueno independiente de Conan Vick la cartelera me dirías que esa cartelera no vende esa cartelera te vende en cualquier lado de México y en Estados Unidos también en donde sea que vayas con esa cartelera vas a vender es ilógico creer que la cancelaron o que la propusieron por falta de venta y la preventa yo supe que era muy buena no era casi no sé si el 60 o 70% vendido si o sea peores y lo voy a decir abiertamente peores carteleras hemos visto llenar este lugares más grandes sí ahora no es sospechoso que Alberto de Río ya tenía otra función ese día en otro lugar es Alberto güey ¿sabes cuál es el Alberto? Alberto tiene un quinto de proyectos en todos lados Alberto es el amo y señor de empezar proyectos ya no le preguntes por terminarlos ¿verdad? pero empezarlos que era yo nada más pero recordemos una cosa antes los luchadores luchaban en el mediodía en México y al ese día terminaba esa lucha y enseguida agarraron un avión para ir a Monterrey o a Tijuana y lucharon es correcto los brazos cuentan que lucharon un domingo en Cancún en el DF y en Monterrey y ahora iba a ir a Laredo creo estaba cerca se agarró un avión sí sí tiene razón sigamos realmente este fue un pedo de permisos un pedo de de la cartera de la cartera de la cartera de la cartera y de hecho de agregar el más todavía exacto yo solo espero insisto yo solo espero que se pueda llevar a cabo o que al menos se pueda dar una despedida a la arena aunque sea aunque no sea con caos pero una buena despedida a esa arena sí se merece una despedida bueno se merece la despedida es una icónica aunque hicieron luchas digamos de fallas y luchas que molerizan muchos pero esas luchas también llenaban eran buenas y mal eran parte de la historia de la arena a la gente se le olvida que la lucha libre también tiene mucho de ridículo y lo ha tenido siempre es parte del espectáculo tú no puedes satanizar y decir no es que ahí no vale porque fuera payachilusa güey insisto esa madre ese tipo de payasadas han ocurrido siempre y en otros lugares y peores no olvidemos los luchadores los luchadores que hay en todo México no soy Monterrey pero critican sobre lo que hay lo que pasa es que Monterrey se volvió y voy a hacer voy a hacer una pues digamos que voy a hacer una semilitud muy injusta ¿vale? dime Monterrey en la lucha libre es como en América del fútbol la gente criticará algo y se vuelve a verlo exactamente ahora nos agarramos de enemigo a Monterrey y a América no pasa nada o tal vez o tal fue la exageración porque en Monterrey se hizo mucho ese tipo de luchas pero de forma exagerada tal vez ahí fue el foco nacional que ahora sí que lo enfogaron valga la redundancia de hecho lo que pasa es que salió en televisión y eso lo volvió más popular y como no se va a conocer más ese pedo pues dijeron en Monterrey sí sí es cierto está bien ahora pasemos a la siguiente nota el hijo de la librige se va de IWFG mi única opinión ni a mí a mí a mí no me gusta el hijo de la librige ¿no te gusta? no si así me gusta pero tengo un serio conflicto con tu aspecto o sea si está chido ese civil tan exagerado a su padre no me termina es que ahí está el error no es su padre es su tío ah chinga mírame ahí está la ignorancia me hace pero ese tan cercano a la que dije no me permite ver lo diferente para mí es solo otro más sí aunque lo que no se entiende es por qué se da porque da el consentido de la arena neucalpa yo siento que o trae otro proyecto detrás o digamos que van detrás de él por algo o sea siento que alguien le ha de haber ofrecido algo que llamó la atención es posible ¿tú qué opinas Isaias? pues yo vi su última lucha ayer contra este Big Angelo 3G y muy buena lucha los dos la rifaron y como te dije hace rato en el grupo de WhatsApp verlos luchar es creer en el talento nuevo que si hay jóvenes saben llevar una lucha y con buen llaveo prendieron al público tuvieron una buena recepción y aparte pues perdieron se entregaron lucharon bien pero pues perdió el hijo del lebrillo y sabemos por qué y yo vi la entrevista con Mamba que dio bueno la publicaron a hoy y también las declaraciones que dio en más lucha ayer donde ya se veían se ve algo extraño y dice él que él veía que no tenían proyectos para él ahí en IWRG lo que se me hace a mí muy raro como tú bien dices porque pues no sé si era el consentido pero yo lo vi en todas partes en su momento de hecho como digo la gente se les entregó ayer con una buena lucha yo creo que por ahí veo o bien dice luego van por algo traen algo entre manos porque a mí se me hace muy raro que en este punto donde está refrendando que fue luchador con título o sin título se vaya de la IWRG pues como dice yo creo que no tuvieran planes para él en el continente se la campeona yo neta no creo que haya sido por falta de planes algo se metió o algo pasó que lo hizo tomar la decisión sí porque él mismo declara que el mismo Marco Moreno le dijo que lo pensara bien y que él dijo como va renuncio y según él salió en buenos términos que a mí eso siempre dicen los luchadores pues se me hace como cuando terminas con una novia que tú la terminas no puedes terminar tú en buenos términos así pero pues sí algo que hay algo detrás ahí en todo esto si llega a tocar Nación Lucha Libre lo va a hacer nada más pero este no como fijo como uno más independiente como los luchadores que se presentan una que otra vez pero no son hijos de Nación Lucha Libre ¿por qué? porque no le conviene nomás ¿qué firmaría con una empresa que hoy está y mañana? pues habría que ver si es dueño del nombre también de Alebrije ¿no? si es de IWRG o se va a decir el nombre con el nombre eso lo desconozco yo creo que debe ser de cráneo ¿no? el nombre pues ahora sí que es de quien lo registra sí sí a mí se me atoja en AAA también pudiera ser un Alebrije en AAA lo que le dije sí sí el chavo trae ganas si dijeras si también lo tiene sí exacto a mí sí me gustaría ver esa añoranza de un Alebrije en AAA no verdadero no un botarga que se va enrolando el equipo ese es el punto de hecho le acabas de dar al punto la ventaja que eso sí tiene este güey es que sabemos que es él que no es un personaje botarga que está controlando ahora bien lo malo es que AAA sí tiene la costumbre de los personajes botarga me propongo que entre y AAA diga de aquí agarro para hacerme una nueva botarga qué pasó en el ente general sí sí pero en el Consejo Mundial yo no lo visualizo ¿no crees que estaría junto con su tío y su tía? sería buena idea pero yo no creo que se fue de IWRG a ir al Consejo Mundial a ganar dos mil pesos por lucha ¿no? aunque sería uno bueno sí tienes razón también piénsalo imagín deja tú el sueldo la proyección porque el Consejo Mundial no es como que le dé la misma libertad entonces el Consejo Mundial él va a entrar y tiene de dos brillos de estanca sí para que sea de afuera venga de afuera de los entrenamientos de la Arena México y seas una de las que estés siempre es medio difícil es muy difícil ahí o subes apadrinado o te llevo el payaso bien sí 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 bien bien puedes estar ahí pero después de un tiempo de independiente o en triple A dos o tres años puedes ir al Consejo Mundial como una estrella ¿no? o una aspirante ya estrella el problema es que el Consejo Mundial no tiene mucha proyección carnal o sea es muy difícil irte para otro lado como estrella o sea que te vuelvas una estrella ahí hay que bajar a mucho fuego de ahí sí y es un circuito cerrado nada más ¿no? sí ahora cambiando de tema y antes de que se nos acabe este programa vamos a las carteras que hay en el estado de Guerrero porque lo que dicen vamos a ver este viernes en Iguala que estrenaron gimnasio ¿no hizo ya? sí dicen así que están apostando al talento no hay de Iguala que la verdad después de Chilpancingo sí después de Acapulco Chilpancingo igual es es cuna de lucha libre también muy buena en el gimnasio de box y lucha libre Mario Chávez el primero de abril a las 7 de la tarde en una lucha entregar que se me hace no sé si interesante la verdad pero nombre tiene Big Mami se unirá a Máscara Maligna NG para enfrentarse a Mamba y Baby Baby pues oye raro los nombres ¿no? sí los nombres están muy raros son los conocidos Big Mami y Mamba sí yo creo que ya con eso jala ¿no? tiene publicidad tiene tiene proyección la lucha ¿eh? con eso va a jalar y va a estar chida porque ok Big Mami tiene el peso pero Mamba no es que sea una luchadora delicada no pero tiene también tiene carisma sabe caer al público en la semifinal tenemos a hijo de la parquita versus hijo del espectrito fíjate que en Iguala muchos son esos yo creo que han de ser de ahí de Iguala porque muchos programan o un espectrito o una parquita en Iguala o un piratita también exacto van de ser yo creo que la versión local de estos luchadores muy bien pasemos al domingo el domingo tenemos en Acapulco y también tenemos en Chilpancingo pero vamos primero por Acapulco los amigos de Nova van a tener una lucha esterar que los que vayan al Car Nova se van a sorprender con esta lucha porque la verdad va a estar muy buena Aspirantito Junior va a poner en juego el título crucero de Nova para enfrentarse a Príncipe Daiki y Toxin que viene de México se oye bien esa lucha si se oye bien desconozco Daiki que tal lucha pero nada más con Aspirantito y Toxin ya tienes algo asegurado de que Aspirantito que merece ese título se lo merecía y es bien y lucha muy bien me gustó y es un clásico y de calidad de sobra para que somos de Acapulco y conocemos a los 6 talentos que van a luchar acá va a ser Capitán Átomo Baxter y Cazador frente al Maestro Pestigre Agorafobia 1 y Agorafobia 3 si suena bien también la verdad que Nova se te esmeralda en sus carteles Leo para que te ubiques Aspirantito es como si fuera para nosotros nuestra mascarita sagrada y de ese nivel de espectacularidad y de buen luchar es un luchador de años bueno es el Junior pero trae la escuela bueno en realidad nuestro mascarita sagrada como diría un amigo que tenemos en común con Isaías es otro que se nos fugó a a a Mérida pero si Aspirantito debería ser más o menos así también pero el Junior trae toda la escuela del papá si talento tiene y siempre que también no se pierda si yo siempre dije que Aspirantito me decía más de Acapulco tendría que estar en otro lado no solo en Acapulco si perdió la máscara prematuramente también si 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 lo deberían de estar no solo en México en Acapulco deberían también de estar luchando en México y en otra parte de toda la República fácil que le falla a algunos luchadores es atreverse es decir con la oportunidad luego por no dejar en un lugar donde ya tienen la preferencia no se atreven ¿qué digo? no o a lo mejor tener muchos hijos que después ya luchas para mantenerlos por todas partes ¿no? ahí le vamos a estar si hay una pelrada a alguien que mejor no decimos su nombre no digo a veces el luchador planea no hablo de algo especial pero un luchador planea su vida de modo de estar libre los tiempos en que va a intentar ser alguien en la lucha ¿no? si eso sí si ve que normal como un padre lo que sea pero pero hay luchadores que he escuchado que planean su vida si a los tantos años no despego voy a hacer mi vida normal ¿no? a lo mejor luchar los domingos y todo pero es es tener un proyecto de vida sobre un tiempo definitivo te voy a decir algo que pasa mucho con varios de acá de Puebla que yo llegué a conocer ellos luchaban pero aunque ya se presentaban en lugares más profesionales seguían tomándolo como un hobby ¿por qué? pues porque dentro de todo ellos no creían o no estaban seguros de que lo fueran normal sí muchas veces eso pero había el miedo de si lo vas a hacer o no sí falta creer más en nosotros mismos no 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 más luchadores sino todos los mexicanos en todos nuestros ámbitos sí pues el que no se atreve no sabe exactamente pasémonos bueno nos falta un cantidad de de Acapulco pero no nos las han mandado cuando nos las manden los amigos las publicaremos en nuestras páginas que después vamos a decir pero vayámonos a la tierra de nuestro amigo Daniel Julián Chilpancingo Guerrero lucha libre imperio regresa después de dos años la pandemia no lo dejó luchar por dos años y en esos dos años se estuvieron preparando bien sacando buenos talentos que van a estar en la lucha inicial pero en la lucha esterar tendremos al mini rey misterio también conocido como octagoncito que así va a aparecer este domingo junto a Superpiolín enfrentándose a pentagoncito y saeta negra Superpiolín Superpiolín tiene más de según más de 20 años luchando dentro de Chilpancingo y es uno de los no sé si ídolos pero sí reconocidos ¿qué opinas de esta lucha Isayas? pues oye bien tener ahí al rey misterio diagonal octagoncito es un luchador de mucha trayectoria y muy reconocido yo no dudo que estos luchadores que lo acompañan tengan la calidad porque para estar frente a ese maestro yo creo que no cualquiera sí y al frente tienes a pentagoncito que también tiene no sé si tendrían una gran rivalidad triple A pero en donde los ves siempre se enfrentan siempre los ponen en frente pero habrá que ver qué pentagoncito es no sé si sea la versión número tanto y de tal región no ese es el problema que nada más vemos vemos octagoncito no sabemos si hay 5 o 6 por ahí lo que dice lucha y un imperio y es cierto esto siempre traen al verdadero si la última traen siempre el octagoncito verdadero al pentagoncito verdadero y han traído a Silberkin han traído a Máscara Sagrada han traído a muchos que a Máscara Sagrada que hay como 750 versiones han traído a la primera imagino que es el pentagoncito que estuvo preso desconozco pero supongo que sí ese es el original que estuvo preso incluso dio clase en la cárcel hizo funciones y creo que fue por malentendido pero pero esto le sirvió a él también para acercar a luchadores al penal donde le estuvo recluido exactamente y cuáles son los nombres y en la lucha semifinal hay algunas que sí tal vez la conaca Isaías pero se enfrentarán luchas femenil pasar pequeña Katy Ángel Star Diosa Guerrera y hija del diablo pues nada más la hija del diablo conozco la verdad que no no conozco mucho de ellas la hija del diablo pues probablemente por el diablo rojo que es ahora sí que de los más emblemáticos y representativos de representativos perdón en Chilpancingo pero las otras no tengo el gusto nos falta Dani ir a darnos una vuelta un domingo yo creo allá en Chilpancingo a ver el talento no será de más que los a monitorear tendríamos que ir a la arena San Rafael para ver a la lucha imperio entonces pasemos al miércoles porque miércoles aunque no lo crean es el día de lucha libre en Acapulco y se presenta nada más y nada menos Black Mask con su world aniversario ¿qué opinas de Black Mask Isaías? pues de tu buen amigo ¿no? ahora sí que eres amigo tal vez no lo dices pero sé que eres amigo del dueño de Black Mask y bueno no tan amigo pero sí trato de mando saludo cuando se puede ¿no? pero cuando yo sí no sé quién es bueno sí eso sí tendremos lucha este miércoles en el restaurante Ibarco Pacabana en punto de las 8 de la noche el cuarto aniversario de una empresa que siempre me ha gustado y soy fan de la empresa no porque con busca y va porque lo conozco pero Black Mask es la que más me gusta le apuestan le apuestan al talento local lo mezclan con el nacional y siempre se ven ustedes por hacer un nuevo novedoso y le apuestan a lucha libre y en un principio traían luchadores de afuera también cuando traía un luchador de Estados Unidos de otro lado de parte del mundo Black Mask ha tratado de traer un luchador que decía aquí y aquí vimos a Faker vimos a vimos a a Cuervo de Puerto Rico más o menos cuánto sí ha traído cosas diferentes y esa era la idea también si vas a hacer lo mismo mejor no hagas nada hizo algo diferente y ha traído nombres que nunca pensamos ver aquí en Acapulco sí y en la lucha estelar tendremos un cuadrangular por el campeonato supremo de Black Mask Charlie Manson Demus Príncipe Cóndor se enfrenta al campeón y al que estuvo en Dragon Gate y en DTU Shimi sí se oye bien esa lucha yo creo que esa lucha vale el boleto ¿sabes qué pasa? a mí y como le comenté en su momento el cartel se ve interesante porque me da curiosidad ver cómo se mueve actualmente Charlie Manson no sé qué sigue en el tiempo pero yo que crecí viendo a Charlie Manson cuando era niño cuando salía este poder cibernético y su evolución pues me da curiosidad verlo ahorita sí es correcto y Demus pues Demus sí lo conozco y Demus me gusta como lucha y dentro de todo siento que va a quedar bastante bien con el demás Demus ese que va a todas y no le importa ¿no? sí no ese no ese sí lo que tiene chaparrita lo tiene pero de otras cosas ¿no? y luego está Príncipe Condor que en Acapulco lo conocemos bien ha luchado bastante más que nada con Black Pass ha venido mucho me acuerdo de las grandes luchas con la lucha con el luchador que viene en la otra lucha después antes de esta y tenemos a Jimmy Jimmy es un crucero que ha estado en DTU ha estado en el año pasado o el otro en Ground Gate en Japón y es un talento que si no lo han conocido y están en Acapulco se lo recomiendo que lo vayan a ver porque es muy bueno no lo he visto Dani pero yo confío en ti sé que eres un conocedor y si tú lo dices así debe de ser bien pasemos a la lucha semifinal y hay y acá viene una lucha que en Acapulco sería un clásico ya porque estas dos se enfrentaban muchas veces en Black Mask también la revancha por el campeonato crucero de Black Mask Kicksilver versus el marcado por lo extremo Aeroboy Isaias pues buena lucha yo creo que nada más escuchar esos nombres te hace una idea de cómo va a ser una lucha veloz ágil aérea y están hasta del mismo vuelo yo creo que se carga un poco en la balanza más aérea por toda la experiencia que tiene y dónde han dado pero pues yo creo que que Kicksilver no le va a vender barata la derrota ¿no? y lo puede toser enfrente bien y bonito sí es un talento Kicksilver como dije anteriormente que merece estar también fuera de Acapulco también debería estar luchando en México y en otra parte de la República y es el mejor y es el mejor luchador de Guerrero en este momento prácticamente luego para que te ubiques Kicksilver es nuestro hijo del vikingo más o menos de ese nivel de lucha y de espectacularidad también o sea es un luchador que tal vez no está lleno de músculos pero todo lo deja en el ring pero está bien curioso es hijo de súper loco no sé si ubicas a los costeños un tiempo que fueron en AAA que su récord era de perder todas las luchas suena pero te mentiría si te digo que los ubico luego él es hijo de uno de ellos sobrino de polvo de estrellas pero desde niño han dado en la lucha libre y ahorita está en su mejor momento de hecho todos los hermanos de Kicksilver tienen buen talento sí sí pues lo traen en la escuela de súper loco y de polvo de estrellas ¿no? sí es correcto bien pasemos ahora ya casi terminando el podcast vamos vamos a decir Wrestlemania 38 las dos noches según WWE más importantes de la lucha libre bueno ¿estoy mintiendo ya? según lo que dices la WWE no estás mintiendo ¿sabes cuál es el problema de la WWE? dime que ya no ya muy pocas rivalidades culminan en Wrestlemania no es cierto es que el problema de WWE es que se supone que como si fuera una serie la serie termina en Wrestlemania pero la continúan y termina en antes después de Summerland últimamente y sí ahora en cuanto a las luchas yo solo voy a dar un antes de mencionar lucha por lucha y hacer las predicciones yo solo voy a mencionar hay bastantes luchas más de las que yo quisiera que es bastante obvio quién va a ganar a ver las predicciones de ustedes de la primera vamos al día sábado Jim McIntyre versus Happy Corbyn una de dos o Jim McIntyre gana aplastando a Happy Corbyn pero aplastándolo lo dejó hecho pedazos o si la junta quiere alargar el feudo Happy Corbyn va a ganar por trampa por alguna intromisión por alguna estupidez y el feudo va a seguir pero lo ideal es que Magic intergane y sin pedos ¿no crees que la traición es el mato de Moss? ponle tú pero ¿necesitarían una traición de Moss para que Magic le perciera Corbyn? sí ¿qué ibas a decir que es más que? y soy no que podrían alargarlo hasta backlash que yo espero que no porque digo Happy Corbyn no se me hace un mal luchador pero no no manches no perdóname pero no mames este feudo a mí se me hace alguien sin carisma de verdad yo digo que no es mal luchador digo no no sé si es es que el personaje a mí no me gusta a mí me gustaba más cuando era el lobo solitario cuando estaba en el inquisté ese personaje sí me gustó no sé por qué lo quitaron porque la doble quiere hacer comedia a la huevo si estamos de acuerdo que el primer personaje era el mejor sí sí 100% de acuerdo contigo pero bueno pasemos a la siguiente lucha que en realidad sabemos quién es el luchador sorpresa pero WWE no puede sorprender con cualquier cosa la siguiente lucha ya sabemos que es un quién es el luchador sorpresa pero WWE no puede sorprender con cualquier cosa Seth The Freaking Rodgers versus luchador sorpresa uy quién será digo no es como que esté rumoreado una persona no es como que esté super cantado una persona y no es como que Seth Rollins haya soltado una indirecta en un podcast recientemente ¿verdad? no pero el día de hoy Seth Rollins emitió otra imagen distinta del nombre que había dicho en su Twitter no he visto el Twitter ¿qué puso? Mustafa Ali ah chinga yo sé que Seth Rollins trata de 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 distraer pero sabemos que el rival va a ser Cody Rhodes pues mira más que otra cosa no es por ser digo espero que la opinión no se tome a mal pero Mustafa Ali ¿qué pintaría en todo esto? es que no lo tienen para qué usar no sé por qué lo querían usar no sé ni por qué no lo han liberado digo yo soy fan de Mustafa Ali pero vamos estás de acuerdo que no tienen nada que hacer con él no de hecho no lo sueltan bueno la razón por qué no lo sueltan es por qué no se vaya a IDOL porque es lo que va a suceder voy de acuerdo pero tenerlo ahí ahí olvidado y sin siquiera pelarlo se me hace una grosería eso sí que lo saquen a luchar contra Seth Rollins independientemente de que la lucha esté buena no tiene sentido tú y yo sabemos quién va a ser sí sí sabemos el regreso del perro arrepentido fíjate que yo sí te lo confieso me parece muy no voy a criticar la decisión pero yo sí lo voy a decir me parece muy mal y que queda muy mal regresando a la DOLU no has cansado de tirarle mierda a la DOLU supiste el trono que le hace hace referencia a cada rato querías ir a la guerra con ella querías regresar es alguien de dinero ¿no? por el dinero va a ir el perro voy de acuerdo del dinero pero por Dios es o sea todo lo que intentó para combatir a DOLU lo acaba de aventar por la borda literalmente todos los años de lucha y pestes que dijo nos acaba de tirar por la borda sí todo eso que dijo ahora queda en el olvido también ¿te imaginas que ingrese en Wrestlemania en el trono de Triple H con la ropa de AEW? ¡ay cabrón! yo espero que no los ejecutivos de WWE le piden a Vince que ingrese como Cody Rhodes de AEW pero ¿sabes qué pasa? si si Vince no ha permitido que siquiera se mencione AEW no creo que de momento permita que una de las caras de la empresa salga con la música y la ropa de la empresa insisto si Cody Rhodes sale con toda la indumentaria de AEW todo el hermetismo y toda la separación que intentó Vince McMahon se va a ir por la borda también ¿qué sería esto la lucha de tirar todos los ideales al caño? yo creo que es un poco eso también lo que quiere Vince bueno es Vince ya lo conocemos sabemos que hace esto y ha hecho cosas peores también bueno es que también el viejito está medio loco sí es un genio pero todos los genios están locos pasemos a la siguiente lucha ese es un Wrestlemania vamos que voy a decir algo es un Wrestlemania que va a estar lleno de lucha de parejas así que no se sorprendan si van a haber tanta lucha en parejas este fin de semana los misterios Dominic y Wright se enfrentan a The Miz y al popular Logan Paul te digo una cosa bien honesta es la lucha que menos me interesa de la cartelera y es la que David está tratando de hundar más después de Brock es la que están tratando de hundar más ¿sabes qué pasa? primero Logan Paul es un patán insoportable e intolerable en muchos sentidos es un luchador dentro de todo ya otro día daré mi opinión honesta de lo que pienso de The Miz pero en pareja Logan Paul parece más un acto de odienlos odienlos para que los misterios se luzcan pero el misterio ya está su última corrida en WWE y posiblemente su última corrida en la lucha libre y todo todo lo que está pasando ahorita incluso esta lucha es para subir a Dominic a un plano más importante y no sé tú pero al menos en mi opinión Dominic no está a la altura de la posición en la que está es que influenciado para el padre estuvo ahí él tenía que estar en NXT él tuvo que estar en NXT en el gimnasio y después de unos añitos subir perdón pero Dominic no parece luchador eso es cierto pero quien cree que ganen los misterios los misterios los misterios encantadísimo si y en la lucha de Seth y Cody yo digo que Seth porque digo que Seth Seth Rollins viene de perder oportunidades y luchas viene de perder feudos Seth Rollins viene de ser y lo voy a decir honestamente un sacrificio por el jefe tribal Seth Rollins no puede perder en resumenia contra un tipo que regresó de la nada o gana Seth Rollins o la lucha se interrumpe por alguna razón se dice que esta lucha el que gane va a estar luchando contra el ganador de Black Lesnar o Roman Reigns bueno me permites una opinión muy personal dime esas son estupides porque te lo digo Seth Rollins ya se enfrentó a Roman Reigns y no le ganó y eso y eso que sacó y usó la carta del pasado de The Shield ese ángulo te voy a decir algo sincero me gustó ese ángulo entrando entrando como The Shield con la música de The Shield y entrando por el público fue lo mejor que pudo hacer y sabes que es lo que me molesta que fue un feudo de transición si o sea se gastaron la carta de The Shield en un feudo de transición si eso si es como después están más del cerebro les pasa algo no les llega oxígeno que pedo tenían ahí el mejor feudo del año y no lo supieron aprovechar por eso creo que pase ahora Cody Rhodes va tiene el físico tiene el carisma por así decirlo y tiene el micrófono pero es un recién llegado recuerda que WWE no toma en cuenta tu pasado afuera muy contadas las veces yo es más diría que pocos como AJ Styles cuenta su pasado afuera pero Cody Rhodes viene de regreso la WWE no va a mencionar su tiempo en IW ni va a mencionar sus logros afuera es más hasta me preocupa que salga con su musiquita de Dash y no de algún otro personaje que salga vestido de Star Wars no se mete un tiro esa noche la WWE va a recibir a Cody y lo más seguro es que lo reinicia vas de cero carnal por eso no creo además Cody no tiene lo que le gusta al señor Batman no es no es un güey de más de dos metros super musculoso es correcto bien pasemos a la otra lucha Rich Hollands el que lesiona a luchadores junto a Seamus versus The New Day te voy a decir una cosa si no se hubiera lesionado Big E me llamaría más la atención ¿por qué? pues porque sería el Fight Club contra The New Day va en un paréntesis que no viene al caso Rich Hollands no es 100% el culpable de la lesión de Big E también Big E no bueno digamos que los dos fallaron en el movimiento tienen los 50 y 50 sí fue de ambos desgraciadamente el que está tirado en una cama con el culpable bueno yo creo que va a ganar la agrupación de Seamus ¿por qué? primero porque tienen a Touch segundo porque New Day es el equipo más consagrado de la historia del WWE New Day si se retiran antes de Resumenia este mismo Resumenia entran al Salón de la Fama hace falta ganar este feudo neta no lo ocupan no lo necesitan necesitan conseguir más a Seamus y a Rich Holland pues imagínate si Seamus y Rich Holland ganan la agrupación de Seamus va a subir mucho en la escala y por qué no los tendríamos de campeones en un tiempo Seamus aunque muchos no lo crean o no lo sientan Seamus ya es un veterano Seamus ya lo que intenta hacer es subir a Rich Holland y a Botch ¿cuál es el objetivo del grupo de Seamus en un ideal que Seamus se pueda ir sabiendo que dejó a dos prospectos en lo alto ¿cierto o falso? cierto entonces bajo esa lógica yo espero y yo quiero creer te lo juro que va a ganar Seamus y Rich Holland yo lo espero te lo juro lo espero con ganas Sí de New Day como que ya ya tienen el King of the Ring fueron campeones cuantas veces que hicieron de por pareja tuvieron lo mundial de Kofi Kinto tuvieron lo que quisieron también también es de Big E pero Big E ya no era New Day en ese tiempo bien pasemos a la siguiente lucha lucha por el título de parejas de SmackDown de Usos versus Clickbooks y Shinseke Nakamura Ok voy a ser muy directo los usos en este reinado me han parecido de lo peor que tiene la WWE ¿Por qué? Porque ya no pueden ganar bien sus luchas o las que terminan ganando trampas o Roman Reigns termina apareciendo para madrearse a los retadores en turn Otro problema es que el Rich este perdón es que Shinseke y Bux salieron de la pinche es nada o sea Nakamura perdió su título y al cabo de poco tiempo ya era retador a los de parejas que pasó y los y los y todos los que venían detrás fueron borrados y la pareja accesible que salió de la nada ahora son los retadores los campeonatos van a seguir como hasta ahorita en la nada y si gana la familia pues los campeonatos van a seguir siendo adorno es que en sí WWE no tiene una división de parejas muy concisa que digamos porque no se comprometen a ella tienen buenas parejas pero nunca se comprometen les dan unas buenas semanas y se rinden pasemos a lo que sigue exactamente ¿dices que gana los usos aquí? yo digo que gana los usos yo creo que también aunque espero en mi corazón espero que Nakamura le lo gane pero nada más solo que gane los usos la siguiente lucha una lucha que viene desde Summer la historia es por el campeonato femenino de Raw Becky Lynch se enfrenta a Bianca Belair Bianca tiene que ganar después de la maldita humillación de perder en segundos Bianca tiene que ganar no es un tal vez tiene que ganar ¿crees que es lo que necesita para ella ganarlo? bueno lo que ella necesita es un manejo sólido no haber perdido en segundos contra el peor personaje femenino que tiene la empresa y dar una buena lucha eso necesita también necesita no un cambio de personaje pero tal vez un ajuste de personaje porque siento que a Bianca lo que le falla es que la gente no la quiere el cariño no le da ¿no sería mejor que se uniera a The Street Profits y hagan como un stable pero de rudo? sería chido pero Bianca cambiaría su opción de ser campeona máxima por ser meramente la acompañante del dúo rudo y ser entre decán y entre participante de luchas mixtas pero también podría luchar en lucha femenina simplemente que está en un stable no pero si te das cuenta y las agrupaciones anteriores que han sido mixtas la mujer nunca va a ir por el título principal la mujer va a tener una que otra lucha y van a tener es más van a tener que crear otro stable mixto para tener con quien luchar es posible si la WWE siempre se maneja así entonces para ti la ganadora en este sería Bianca si yo digo que si yo creo que lo gana Bianca o Becky lo gana con alguna artimania y luego se viene una lucha por cabelleras por lo que pasó el lunes que si le quitan la cabellera a Bianca Belair ahí si le cambiaría en el personaje si y creo que es lo que están buscando también un poco que no estaría mal la verdad es que el personaje de Bianca no me termina de convencer si creo que le falta algo y creo que es eso el cambio de personaje pasemos a la otra lucha femenina por el título de SmackDown Charlotte Flair versus Ronda Rousey ok aquí yo no tengo una predicción ¿por qué no tengo una predicción? porque a mí me da exactamente lo mismo Ronda Rousey no es una luchadora Ronda Rousey es una peleadora y una mercenaria a la que le pagaron muchísimo dinero por pararse en un de lucha libre y hacer lo que mejor hace hacer una cara de mano y movimientos torpes Charlotte es una mujer exageradamente sobrevalorada perdón yo sé que tiene mucho talento pero el talento que tiene no justifica la cantidad de oportunidades y campeonatos que tiene entonces si lo digo abiertamente ambos ambos resultados gane o pierda quien gane o quien pierda me dan exactamente igual para mí me gusta la rivalidad que ya entre ambos pero si tiene que ganar una que gane cualquiera me da igual también a mí bien pasemos a la siguiente noche la noche 12 el domingo Pat McAfee se enfrenta a Austin Charley fíjate que la lucha va a ser buena mucha gente la descarta pero se les olvida que Pat McAfee si entrenó lucha libre es más exacto o sea para mí Pat McAfee si es un luchador o sea yo ya lo considero luchador a mí se me hace tonto los que dicen no es que va a ser otra lucha de luchador contra estrella no a ver espérate Pat McAfee fue contratado por la WWE y está entrenando no seas mamón lo que sí es que está la gana Austin Theory a menos que alguno de los luchadores que Theory ha estado atacando se meta pero no creo porque neta si le dan una victoria en WrestleMania a Theory lo van a impulsar hasta el cielo y es lo que está buscando sea el nuevo John Cena y lo puede lograr siempre y cuando se comprometan sí es correcto si lo apoyan como se lo merece es posible que sea el nuevo John Cena pasemos a la siguiente lucha lucha que salió de ganado pero salió Bobby Lashley se enfrenta a Homos si gana Homos voy a estar mentando madres hasta que me canse Homos no tiene talento no tiene movilidad no tiene técnica no tiene nada si a estas nos vamos Braun Strowman era un mejor gigante Homos lo único que tiene es el tamaño porque ni siquiera parece luchador eso de que entre con zapatos con pantalón de vestir y con camisetas como de güey pareces todo menos luchador sí aunque David Avery siempre ha dicho que lo quiere impulsar como si fuera el nuevo André gigante pero no veo como lo pueden hacer no tiene ni carisma güey no estamos de acuerdo que vamos con con Lashley en esta Lashley sí Lashley mil por ciento bien la otra lucha donde vale todo lo que pueda suceder y acá yo sé que muchas cosas van a ser como jackass y van a ser ridículas realmente Sammy Sein se presta para enfrentarse a Johnny Knoxville ahí va a ganar Johnny Knoxville primero Sammy Sein es un pobre desgraciado que en WWE nada más existe para hacer el ridículo lo lamento mucho yo era muy fan del genérico es más yo era muy fan de de este de su personaje en NXT yo tenía un chingo de fe cuando subió su canción anterior la original de Sammy Sein la amaba pero ahorita es un Sammy Sein que basa su personaje de hacer el ridículo basa su personaje de ser el gil el gil que se la pasa quejándose tal vez alguien se meta a ayudarlo tal vez algo pase pero nada más solo que se metan los de jackass ajá sí yo creo que que gane bueno yo creo que aquí gana Sammy Sein no sé por qué pero sí yo creo que sí va a ganar simplemente porque no es ni para como para qué no bueno es que si te soy honesto esta lucha para qué sí era la lucha que de Royal Rumble que tendría que haber sido en Royal Rumble pero lo metieron en la lucha principal de hecho luego vamos a la triple amenaza por la lucha de parejas de Raw Archib Raw Randy Arthur Enredo se enfrentan a Street Profits y Alpha Academy primeramente Street Profits se van a villanos se convirtieron casi no sí pero no lo han declarado todavía no están declaradamente malos sí me gustaría tal vez no un cambio de personaje pero un cambio de aspecto o sea que no sean como los típicos raperos hip hop pero un cambio de aspecto tal vez por la misma línea de pensamiento del personaje pero necesitan un look que se vea villanesco Alpha Academy tiene un talentazo en Chad Gable y tiene un tanque en Otis o sea si lleguen no me molestaría te soy bien honesto aquí cualquiera de los tres que gane yo estoy conforme porque lo digo si gana Alpha Academy va a ganar el talento y el poder si gana los Street Profits se van a volver villanos totales y si gana RK Bro se van a consolidar como una pareja lo que quiere decir sabes que pasa si gana el equipo de Randy Orto y Riddle la WWE los va a fijar como pareja y es más les va a empezar a hacer un legado que dicho se le pasa una pareja que sorprendió nunca supe nunca supe bien como encajaron bien tan rápido porque desde las primeras tres luchas encajaron bien pues tuvieron química era algo que nunca lo tuvimos en mente pero tuvieron química también el carisma de Riddle que te hace reír de cualquier mensada que te dice si está re loco es que es eso es el personaje bobo con el serio eso es lo que pega si si yo creo que aquí va a ganar yo siento que si pierde RK Bro aquí va a haber una rivalidad y va a ser muy buena también porque Randy se vuelve rudo y ataque a Riddle con todos si no eso va a ser una pelé encarnizada si pero yo espero que así lo dejen por lo menos hasta después de Backlash y que de Backlash para adelante hasta Summerland la lleven en Resumenia el equipo de RK Bro si yo también su consolidación si pues bien sigamos con la siguiente lucha lucha por el título femenino de WWE Carmela y Queen Selena se enfrentan a Natalia Shaina Bessler Naomi y Sasha Banks y Liv Morgan y Rhea Ripper neta tenemos que decir algo aquí porque uno de los equipos trae a una jinete si es que piensen en realidad la pusieron acá a Naomi y a Sasha para ponerla en alguna lucha porque no tenían nada para ellas mira y Rhea y Rhea y Liv necesitan ganar algo urgentemente porque Queen Selena y Carmela no han como que no han pegado tanto lo que pasa es que son un equipo débil y se ve débil Carmela es muy tramposa y cobarde y aunque Queen Selena se esfuerza la neta es que por su tamaño no tiene mucho que hacer contra monstruos del tipo de Shayna Bessler y Rhea Ripley aquí va mi problema el equipo campeón tiene a Queen Selena que ganó al Rey de Reinas y tiene a una persona que le están promocionando mucho su nuevo reality show con su pareja otro equipo otro equipo es descendiente de la familia Hart que no más no pega no importa cuantos años pasen no pega y otro proyecto de Hill dominante frustrado porque la 2 de Orly no se atrevió a comprometerse con Shayna Bessler y ahora tenemos eso un personaje de Hill frustrado porque nadie toma en serio a Shayna el otro equipo trae una jinete el problema es que es eso es una jinete y las dos tiendes a dar preferencias ahora bien yo opino como tú Rhea Ripley y Liv Morgan necesitan oro en su cintura mi problema es que su equipo salió de la pinche es nada y va a pasar lo mismo que su equipo con Nicky Ash una de las dos va a traicionar y se va a volver la villana para mantener a Rhea Ripley lejos del plano estelar no sé por qué no se atreven a ser la campeona si también pero estamos de acuerdo que las que deberían de todas estas cuatro parejas las que necesitaría ganar es Liv Morgan y Rhea si estoy de acuerdo porque Naomi y Sasha como para qué nada más porque están en esa lucha no necesitan esto bueno tampoco necesitan los otros títulos pero siempre se van a dar a ellos de hecho pasemos a la siguiente lucha y esta me interesa porque las últimas semanas de Edge se han vuelto medias extrañas y se enfrenta a AJ Styles ¿sabes qué pienso yo? pensemos así la última lucha de Edge en Wrestlemania ¿cómo terminó? derrotando a dos la última lucha de AJ Styles en Wrestlemania ¿cómo terminó? la de Edge fue por el título con Roman Reigns y perdió ¿no? ¿y la de AJ Styles? AJ Styles luchó por pareja ¿no? ¿quién crees que necesite más la victoria? Edge que regresó y es un obvio veterano tratando de impulsar carreras o AJ Styles que aunque esté en su última corrida necesita un impulso para volverse a aventar al plano estelar sí depende de cómo se lo pueda ver pero yo creo que me gusta ya el nuevo Edge primero que nada ese Edge más oscuro que nunca sí está mucho AJ Styles siempre me gustó desde TNA así que yo creo que sí es que si gana Edge como para qué ganaría no le van a dar un título aunque yo creo que una última corrida sí merece pero no creo que se la den sí yo creo que también va a ganar AJ Styles bien pasemos a la lucha más promocional a la que todo el mundo espera menos yo Brock Lesnar versus Roman Reigns título de unificación por el WWE y el Universal Title ok aquí voy a saltar un chingo de veneno de una vez te aviso sí ya sabemos por dónde vas a ir ya lo sé uy agárrate porque ahí voy sacrificaron eventos sacrificaron el Royal Rumble sacrificaron la Cámara de la Eliminación literalmente estos imbéciles sacrificaron todo lo más importante para esta lucha esta lucha que tuvimos en el 2015 o sea tenemos un feudo de 7 años frente a nosotros y sabes qué es lo peor que a nadie le pinches interesa todos sabemos que va a terminar ganando Roman Reigns porque Roman Reigns no le ha ganado a Brock Lesnar en un WrestleMania ahora llegamos a un WrestleMania en la lucha más grande de la historia claro que va a ganar Roman Reigns estoy casi completamente seguro y sabes qué yo espero que gane Roman Reigns para que ya se termine este pinche feo ya estoy harto perdóname pero estoy harto de ver a Brock Lesnar contra Roman Reigns sus luchas ni siquiera se están poniendo mejores nos están entregando lo mismo una y otra vez año tras año estamos viendo lo mismo este combate no solo no me interesa sino que quisiera que ni siquiera se diera que estos dos no se enfrentaran y que los dos campeonatos máximos de la empresa no estuvieran atorados en un feudo que ya lleva 7 años es correcto y es que van a sacrificar un título y una de las dos marcas se va a quedar sin título sea SmackDown o Raw se va a quedar sin título que bueno si esta es una excusa para renovar los títulos o para nacer ya si uno de dos que nazca un nuevo título o que regrese el mundial pesado todos ganamos no sé tu opinión pero al menos a mí el campeonato actual de la WWE el universal y el campeonato de la WWE el diseño me parece nefasto si es que WWE nunca se ha puesto a hacer buenos títulos ya vemos el intercontinental que parece de caja de serial y si sabes cuál es por ejemplo el de Estados Unidos nuevo a mí me gusta un poco más porque los anteriores no me gustaban el intercontinental no me gusta el nuevo o sea si está chido pero me gustaba más el de la correa blanca la neta además no sé tú pero no se distingue bien parece una gran placa de oro y ya no se le notan detalles los campeonatos por pareja son una ridiculez los cascos estaban chidos al inicio ahorita es una ridiculez que es lo mismo de una marca a la otra solo cambia el color el femenino también igual la neta es que WWE los únicos que me gustan son los de NXT me gusta el crucero me gusta el norteamericano me gusta un poco el NXT no soy tampoco tan fan pero también está chido me gustaba el de NXT me gustaba el principal era todo decía solo NXT ese sí me gustó mucho a mí estaba chido sí pero te digo el roster principal creo que el único que más o menos me gusta es el estadounidense el nuevo y del 24-7 no del 24-7 el 24-7 está chido como broma y seguramente el juguete está bonito pero hasta ahí pero bueno pasemos al segmento estelar y digo segmento porque no piensen que va a haber lucha no piensen que va a ser algo espectacular no va a ser y no el show de con una estrella la estrella de de Texas Stone Cold Steve Austin mira desgraciadamente eso no va a ser una una lucha va a ser un segmento y este segmento va a terminar con un stoner a Kevin Owens y Stone Cold brindando con la gente como siempre sí pero ¿estás de acuerdo que se haga? perdón ¿estás de acuerdo que se haga ese segmento? ¿no crees que era mejor que Kevin Owens estuviera en alguna lucha? obviamente yo hubiera preferido a Kevin Owens en una lucha pero ¿qué pasa? Kevin Owens es un gran villano con un stoner y se va a enfrentar al máximo patea traseros con stoner no puede ser una lucha lo más cercano es un segmento pero el que se ve al stoner original aplastar al nuevo lo vamos a tener ¿sabes lo que me hubiera gustado a mí? que hicieran algo como hicieron con un tipo lucha película eso hubiera sido bueno lo que pasa es que como ya no es pandemia ya tiene que ser en vivo la gente no va es difícil que la gente lo acepte es posible sí pero sería hubiera estado mejor y así también hacías un poco de homenaje a Stone Cold lo haríamos por última vez aunque sea semi lucha pero Stone Cold ya no quiere y Stone Cold rechazó muchas oportunidades y tratos para regresar sí ¿crees que se ve alguna sorpresa dentro de todo el WrestleMania de los días aparte de la sorpresa entre comillas de Cody? no no creo no creo ya casi para terminar vamos a ir cerrando porque ya es hora de nos extendimos mucho nos esperemos que nos sigan les haya gustado este podcast y nos sigan en todas nuestras páginas de redes sociales en Facebook como International Wrestling News en Instagram como International Wrestling News 2 a la última que quieras hacer un comentario final a ver un comentario final muchísimas gracias por la invitación muchísimas gracias por el tiempo lamento si hablo demasiado me cuesta trabajo contenerme en este tipo de temas igual vamos a seguir hablando todas las semanas así que tenemos para ir eso sí me fascina este tipo de temas y me encanta que me hayas invitado gracias por la oportunidad para expresarme espero poder tener esta conversación muchas más veces disfrutemos la lucha disfrutemos el espectáculo y tratemos de mantener un ambiente sano a la lucha libre lo único que le falta es más compromiso y mejor ambiente totalmente de acuerdo bueno amigos esto es todo por hoy nos vemos la próxima semana gracias amigos por darme esta oportunidad por entrar a este podcast la verdad Dani un sueño cumplido platicar contigo de lucha libre con el buen Leo con el que ya tenemos una amistad esperemos que esto les haya gustado y si no déjenos comentarios para ver en qué podemos mejorar un saludo para todos ustedes aquí estaremos con el buen Dani y el buen Leo hablando de lucha libre saludos a todos mis hermanos de lucha libre muchas gracias nos vemos pronto cuídense y hasta la próxima ma'am